No voy a botar, ni ir por el aire, ¿vale? Por el suelo. Por el equipo, podéis empezaros por todo, como ustedes han tenido todas las cosas que hay por aquí, pero, es decir, solo por la mano, no vale con la pierna, ni botar, ni tanto por lo que. Ehhh, es que tipo aquí, una doble que vamos a hacer, cuando nos lo esperéis, voy a colocar ese arro en medio, cada vez dos puntos. Esa es ahora es un punto y es un punto. Y ahí, en los once, ahora es dos puntos, ¿vale? Pues, cuando veas es como uno, 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 uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!